Mayra Salazar confesó cómo llegó a relacionarse con el mundo criminal y el narcotraficante Leandro Norero. Dijo que el 13 de octubre de 2017, mientras organizaba un concierto de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, ingresó a la cárcel de mujeres de Guayaquil. Trevi, por medio de su promotor, pidió ir a ese centro para compartir su vida. A la cantante se le negó el acceso y a Mayra se le abrió una oportunidad. Pero es ahí también donde conozco a la primera persona que me llevaría más adelante a tener todos los nexos que he llegado a tener, que es la señora Samara Rivera, esposa del señor Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o alias J.R. Por medio de Samara conoció al abogado Javier Novillo, también procesado en el caso Metástasis. Novillo era el abogado de Samara, Rasquiña, pero también de Leandro Norero. Fue Novillo quien le pidió a Mayra organizar las relaciones públicas para la inauguración de la empresa ML Tecnicentro y organizó una reunión entre ella y sus socios. Mantuvimos una relación con los administradores de dicho negocio, el señor Juan Pablo Jaramillo, de nacionalidad colombiana, procesado en el caso Metástasis, con medidas sustitutivas. También estuvo presente el hermano del señor Leandro Norero Tigua, el señor Israel Norero. Cuando yo realizo la presentación de comunicación, finalmente conozco al señor Leandro Norero Tigua, con quien a partir de ese momento comencé a tener una relación de amistad. Las comunicaciones con Norero empezaron por la aplicación SRIMA. Antes del narco, desde 2013 Salazar ya conocía a Daniel Salcedo, también procesado, quien insistía en conocerlo. Cuando el señor Leandro Norero Tigua cae en prisión, Daniel Salcedo Bonilla me dice que le diga a Leandro Norero que él lo podría recibir en la cárcel 4, en donde él se encontraba privado de libertad. En su momento yo se lo dije a Leandro Norero, pero este me indicó que no quería ir a la cárcel 4 porque ahí también se encontraba el ex vicepresidente Jorge Glass y no quería que lo vinculen con él. Salazar confesó que finalmente fue ella quien les hizo una conexión a Norero y Salcedo por la aplicación SRIMA. En su testimonio, Mayra Salazar también habló de la libreta que entregó a la fiscalía. Dijo que se la dio una amiga que fue detenida el 19 de diciembre de 2022 y la ayudó para que la mantengan en el área administrativa y no en un pabellón. Un día después salió, le agradeció y le contó sus problemas personales. Inclusive me dijo que temía por su vida y que si en algún momento a ella le llegara a pasar algo, haga pública una agenda que se me fue entregada. La misma que contendría información de los operadores del señor Javier Jordán, quien también se encuentra procesado en el caso Metástasis. Sobre este tema, la fiscal la interrogó. ¿Recuerda o conoce usted el nombre de aquella amiga? Sí, señora fiscal. Esta amiga es la señora Carolina Jaume. Esto generó asombro en la sala. Por favor, evitamos expresiones. Estamos en una dirección. En ese entonces, Jaume había sido detenida por una boleta de apremio por obstaculizar el régimen de visitas a su expareja y padre de su hijo menor, Alan Sen. En el contrainterrogatorio, Mayra Salazar se acogió al derecho al silencio.